Sí, 2014, tú ya sabes, solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo, sabes algo, tú me encantas Y es que eres tan única que como tú no hay tantas Eres la persona que a mí me enamora Yo sé que valoras todo por completo Más consentimiento, más que una razón Te doy mi corazón, te dedico a esta canción Y es que no es ciencia ficción, es la purita verdad Desde que te conocí no he dejado de pensar En tus ojos, tu cabello, tu boca, lo que deseo Pero para qué mentir, si eres lo que yo prefiero No ocuparía de insistir, bueno al menos eso creo Luces tan hermosa en todos mis dulces sueños Más que cariñosa, fresca como una rosa Eres panidosa y no se diga celosa Todas esas cosas, eres especial Yo te quiero tener toda la eternidad Yo no creo que pueda haber En el mundo otra mujer Que pueda estar conmigo Solo quiero estar contigo Yo no creo que pueda haber En el mundo otra mujer Que pueda estar conmigo Solo quiero estar contigo Cada segundo minuto, horas, días y semanas Pienso en estar contigo Hasta el día en que me vaya Me sobran las ganas de decirte que te amo Por eso te lo digo Para no acepto reclamos Y es que solamente no me daba cuenta Eres especial, única en todo el planeta Eres tan perfecta Y no es que sea divino Estoy enamorado, Cupido me lo ha dicho La mera neta, no te voy a mentir Tú ve y esa luz, se lo debo que admitir Tú me haces feliz, de noche y de día Y si no te veo, miro tus fotografías Eres mi alegría, por la cual sonrío Viajas en mi mente, si no estás conmigo El destino junto a los dos en un camino Es por eso que te amo Y hoy me atrevo a decirlo Quiero que lo sepas que tienes mi corazón Que eres única en el mundo Sé que tengo la razón Te dedico a esta canción Eres mi satisfacción Quiero que lo sepas, corazón Quiero que lo sepas que tienes mi corazón Que eres única en el mundo Sé que tengo la razón Te dedico a esta canción Eres mi satisfacción Quiero que lo sepas, corazón Yo no creo que pueda haber En el mundo otra mujer Que pueda estar conmigo Solo quiero estar contigo Yo no creo que pueda haber En el mundo otra mujer Que pueda estar conmigo Solo quiero estar contigo Ocho a esta canción Lo que va a decir Solo quiero estar contigo